Gracias por seguir en sintonía de TV Noticias. La gestión del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua es calificada como la segunda mejor de las Américas, con un alto porcentaje de aprobación del 76.9% según el más reciente estudio de opinión realizado por la empresa MIR Consultores. Según el resultado del estudio presentado este martes, el mandatario nicaragüense incrementó en más del 40% de aprobación desde su inicio de gestión gubernamental en el año 2007. Si vemos el ranking de los gobiernos de América Latina, el gobierno con mejor calificación en América Latina es el del Salvador, del señor Nayib Bukele. Él comenzó con 88.2% en septiembre del 2019 y hoy, al finalizar el 2022, tiene 86.6%. O sea, solamente ha disminuido cero puntos, o sea, uno punto y pico, ¿no? Es relativamente baja su disminución. Uno punto seis. Luego, el gobierno de Nicaragua, del presidente Ortega, que está en sus cuatro periodos, él inició en agosto, o sea, la primera medición que nosotros tenemos, agosto de 2007, 35.9%, hoy está en 76.9%, o sea, más 41% tiene con respecto a cuando inició en esta nueva etapa. El trabajo realizado por el gobierno en el manejo de la pandemia, por sus gobiernos en cada país, casi ocho de cada diez lo considera positivo. El más alto es el Salvador, 98.3%, seguido de Nicaragua, 93.5%, Costa Rica, 88.4%. La calificación a la capacidad de gestión del gobierno, que se conforma de cinco reactivos. El primero es el conocimiento de los problemas por parte del aparato gubernamental de su país, el de 66.4% a nivel de los ocho países. El Salvador tiene 97, Costa Rica, 86.4%, Nicaragua, 76.8%. La calificación, bueno, siempre el tercer reactivo, calificando la capacidad de gestión, es la capacidad para resolver los problemas. 57.4%, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, encabeza en la lista, 93.3, 84 y 74.9%. Y el quinto reactivo es la confianza que genera ese gobierno en la población a partir del trabajo que realizan. El Salvador, 94.4%, Costa Rica, 85.4%, Nicaragua, 74.4%. Las expectativas económicas, que es otro de los problemas que veíamos en los grandes problemas de la región estudiada. El índice de expectativas económicas para el 2023 es de 71.1% positiva. O sea, hay una expectativa alta de que la economía de estos países va a mejorar. Eso es lo que espera la población. En el caso de El Salvador, es la que está más alta, 81.8% de los entrevistados considera, esperan que la economía va a mejorar este año. En Costa Rica, el 79.1%, en Colombia, el 73.3%, en Nicaragua, el 72.6%, en Guatemala, el 80, el 70, perdón, punto 8, en Panamá, el 67.6%, en Dominicana, 66.6% y Honduras, el 62.3%. Gracias.